Chilita que mal me paga, pero tú sabes lo que hacer Chilita que mal me paga, pero tú sabes lo que hacer Señora, si usted quisiera hacerme una caridad Señora, si usted quisiera hacerme una caridad Tira su reacocito, ay, me diera la mitad Para ser un tosito, que la verdad esta verdad Chilita que mal me paga, pero tú sabes lo que hacer